hola qué tal amigos les saluda homero palomo paco sexto y director del grupo palomo quiero invitarlos a que apoyen el nuevo vídeo de gavino y su banda con cartitas y palabras para que lo apoyen en todas las plataformas digitales les mandamos un gran saludo a gavino y su banda de parte del grupo palomo